Es que no sé si fue el lanzar que nos juntó A veces pienso, fue cupido quien nos flechó Tal vez la magia del destino nos hechizó Pues su manera de mirar te hace soñar Solo sé que yo me enamoré de ti perdidamente Solo sé que desde que te vi no puedo estar sin verte Solo sé que una caricia tuya me enseñó lo que es volar Solo sé que mientras tenga vida no te dejaré de amar Seguro tú eres un regalo que el cielo envió Por tantas penas que mi corazón vivió Y aunque no sé si te merezco no lo sé Solo doy gracias y me rindo a tus pies Solo sé que yo me enamoré de ti perdidamente Solo sé que desde que te vi no puedo estar sin verte Solo sé que una caricia tuya me enseñó lo que es volar Solo sé que mientras tenga vida no te dejaré de amar De amar De amar De amar De amar Nunca me dejes Nunca me dejes Yo no quiero perderte Porque si un día me faltas Mi estrella se apaga Solo sé que yo me enamoré de ti perdidamente Solo sé que desde que te vi no puedo estar sin verte Solo sé que una caricia tuya me enseñó lo que es volar Solo sé que mientras tenga vida no te dejaré de amar De amar De amar Solo sé que mientras tenga vida no te dejaré de amar De amar De amar De amar ¡Verdad! 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 Gracias por ver el video